Los misterios del universo son incontables, pero los de nuestro planeta tampoco se quedan atrás. Y es que tan solo basta saber todo lo que falta explorar en la Tierra para llegar a esta conclusión. Aunque ahora, una grabación podría terminar con una de las más grandes incógnitas de la humanidad, existe, pie grande. ¡Uf! Tremenda pregunta. Una interrogante que ha rondado nuestra historia desde hace mucho tiempo y a la que, después de tanto, por fin se podría llegar a una respuesta final gracias a una grabación. Aunque las imágenes resulten un tanto perturbadoras. Sorprendente por donde lo mire. La inquietante grabación que muestra a un pie grande en Estados Unidos. Si hay un misterio que sin duda es uno de los más conocidos y llamativos en la historia de la humanidad es el de pie grande. No podemos negar lo evidente. Desde hace varios años las preguntas sobre su existencia han ido rondando como si no hubiese un mañana y ahora, gracias a una grabación, todo esto podría llegar a su fin. De una vez por todas. Y es que todo parecía ser un día más en las oficinas de Outer, Colorado, un medio local de las montañas rocosas. Todo estaba aparentemente tranquilo, pero la calma se terminó cuando el medio recibió la información de un vídeo que supuestamente había captado a nada más y nada menos que a pie grande. Es intrigante todo esto. Todo fue de esta manera. Para empezar, el vídeo pertenece a Chanem Parker quien junto con su esposo, Stetson, se encontraban realizando un viaje de tren de Durango a Silverton hace algunos días. Pero ninguno de los dos imaginó lo que iban a estar a punto de presenciar. Resulta que llegó un momento del viaje en el que ambos testigos, que estaban sentados en la parte trasera del tren, se percataron que había un movimiento extraño en la ladera de una montaña que estaba cerca de la vía. Desde ahí comenzaron a sospechar. Pero esto no fue nada comparado con la sorpresa que se llevaron después, cuando comprobaron que lo que estaban viendo no se trataba de un animal ni algo por el estilo porque este cuerpo se movía sobre dos patas y se encontraba caminando y agachándose. Al parecer para esconderse del tren. Ya nos dio escalofríos. Ver esa característica fue más que suficiente para que Stetson decida sacar su teléfono y comenzara a grabar mientras Chanem se dedicó a tomarle fotos. Toda evidencia vale en momentos como este. Y claro, al ver el material que habían obtenido se pudo conocer que el vídeo era bastante nítido y en él se pudo ver un ejemplar bastante similar al que Patterson filmó en 1967. ¿Será la misma criatura? Obviamente el medio no quiso quedarse únicamente con esto por lo que buscó también las palabras de los que grabaron el material. En ese momento, Chanem aprovechó para señalar que a ella le pareció bastante raro que la mayoría de los pasajeros pasaran por el lugar sin darse cuenta de la criatura. A nosotros también nos inquieta algo como eso. Es más, pasó tan desapercibido para las demás personas que si ellos no lo hubiesen visto, nadie más hubiese notado su presencia. Así de sigiloso fue. Y claro, el vídeo fue compartido y en cuestión de minutos se hizo viral, en especial en X. Ahí, las opiniones fueron bastante variadas y las respuestas fueron desde la creencia hasta el escepticismo. Como suele suceder. Ahora la gran pregunta es, ¿se dejará ver más seguido?